Claro, eso ya se sabía ya. El frío. Vamos a la plaza de Chosica. Era mi escuela. ¿Esta era tu escuela? Sí, ahí estudié quinto de primaria. Para primer año ya me fui a Andahuaylas. El colegio Santa Rosa. ¿Sigue bueno el alcalde? Yo creo que sí. Luis Buen, pero sigue el eterno alcalde.